No sé cuántas son las probabilidades de que os hayáis saltado de esto, pero estoy casi seguro de que está sobre el 80% de la gente que os ha saltado de esta historia. Y es que durante el evento Fiesta de las Almas Perdidas, nos han revelado montón sobre la araña y sus trapos sucios, algo que está ocultando, una trama oculta. Está muy interesante la verdad, porque trata sobre el acorazado de Oryx, en particular el del Anillo de Saturno. También habla sobre la Casa de los Reyes, habla sobre la Colmena, sobre la magia de la Colmena en particular, sobre los Bex en el acorazado y muchas cosas muy interesantes que ya hayamos teorizado muy por encima en los últimos días. Porque habíamos visto una misión filtrada en la base de datos, de la que hablaremos también, reuniéndolo junto con todo lo que nos han revelado durante estas últimas aventuras y otras piezas de Lore. También pasaremos por Lore, de los distintos ítems exóticos que nos hablan sobre el regreso de Osiris, entre otras cosas. Así que, oh sí, y los planetas, si están salvados o no, hablaremos de eso y mucho más. Así que bendiciones, hoy sí, pasamos súper brevemente por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2, desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris. Para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende qué cosas y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y, si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo. Y podéis checarlo mejor en el link abajo, en la descripción. Por cierto, hablaremos sobre este ítem y este paso de la aventura en particular, ¿vale? Y lo mencionaré como algo que aún no ha ocurrido, ¿vale? El caso es que ya ha ocurrido, en lo que estoy editando esto y, básicamente, para obtener este ítem, tenéis que completar los primeros triunfos, de los que ya os he hablado en otro vídeo, os he explicado cómo conseguir todos los triunfos. Y al entregarlos, ¿vale? Al completarlos, os da una misión que os lleva a la araña y os permite obtener este ítem y también completar el último triunfo del evento. Ya os lo comento en el vídeo más adelante, ¿vale? Pero el caso es que este ítem aún no se puede utilizar, ¿vale? Lo que nos hace pensar que igual se podrá obtener es que, o sea, hacer algo con él, es que, como veis, está en la pestaña de coleccionables, ¿vale? Así que ya veremos si en adelante se podrá hacer algo con esto. ¿Vale? Quizás tenga que ver con la maldición de Ciudad Onírica, que por fin tengamos que hacer algo con ello. Ya te avisamos otro día sobre ello, así que no lo voy a hacer aquí, ¿vale? Pero continuando con el vídeo y la historia y el plano oculto de la araña. Durante este evento, comenzamos a escuchar el nombre de la araña de nuevo. Cuando nos habla Eva Levante sobre la aventura que nos envía y dice Normalmente no diría nada más, pero hemos recibido un generoso cargamento de suministros esenciales para la fiesta, cortesía de la araña, ni más ni menos, ese bribón de la costa enredada. Dice que no es un regalo, sino una inversión, muy en consonancia con su reputación. La araña pide un favor a cambio, pero dice que solo tratará ese tema con su socio predilecto, es decir, nosotros. ¿Te importaría ir a ver qué quiere? Es mejor que nos llevemos bien con él. Cuando hablamos con la araña nos dice Ah, eres tú. Dice la araña con una sonrisa. Vienes por el favor que te he pedido, ¿no? Iría al grano. Hace años, la Casa de los Reyes tenía en marcha una prometedora operación de rescate en los Anillos de Saturno. En el camino de vuelta, la tripulación entró en conflicto con los Vex y desaparecieron, junto con las mercancías recuperadas. Según los rumores, los Vex llevaron el cargamento a una de sus simulaciones, el Bosque Encantado. Mi propuesta es muy sencilla. Yo te doy las coordenadas, tú recuperas los alijos y nos dividimos las ganancias. Pero hay un inconveniente. Los alijos están cerrados con cifradores adaptables a las Casas de los Reyes. Así que tendrás que encontrar algunos descifradores para poder abrirlos. Seguro que alguien tiene alguno de sobra. Si lo recuperas todo, quizás tenga un regalito para ti, para rematar la oferta. Aquí ya comienza hablándonos de la Casa de los Reyes, tratando de rescatar a alguien o algo en los Anillos de Saturno. En principio parece tratar de ese cargamento, del cual tampoco nos da muchas explicaciones. Finalmente dice, seguro que para rematar la oferta quizás tenga un regalito para nosotros. Y no creo que sea exactamente el descifrador del que nos habla, porque ahí mismo nos dice que tendremos que encontrar descifradores. Así que creo que se trata más de la lente ascendente que nos dará eventualmente. Está conformada la base de datos que nos la dará. Así que creo que se trata de eso, un pequeño guiño. El espectro nos dice, lo sabía. Estamos haciéndole recados a la araña otra vez y... Un momento. ¿Ha dicho que era una operación de rescate en los Anillos de Saturno? No será... Y sí, probablemente se refiere a lo que estamos pensando, el acorazado. Que os recuerdo rápidamente, apareció a inicios de Destiny 2 por error. Había una cinemática al viajar a una de las destinaciones, que en lugar de mostrar dicha destinación, nos mostraba el acorazado en su lugar, ¿vale? La estaréis viendo de fondo en pantalla, supongo. Así que ahí está esa posibilidad de que sea el acorazado en particular. Más tarde nos dice el espectro, algo no cuadra. ¿Qué interés tienen los Vex en la mercancía de los caídos? ¿Para qué la llevaron a su simulación? Esto me da mala espina. Y sí, ¿qué interés tenían los Vex en eso? ¿Y qué hacían los Vex de hecho en los Anillos de Saturno donde, que yo sepa, no los hemos visto hasta ahora? Perdón, me refiero más en particular al acorazado de lo que creemos que estamos hablando. Más tarde nos dice la araña trama algo. Si anda husmeando entre los restos del acorazado de Oryx, ahí es cuando nos confirma que es el acorazado de Oryx, por eso os decía lo de antes, me preocupa lo que pueda encontrar, o lo que pueda encontrarlo a él. Deberíamos decírselo a Eva. Y si eso os intriga, esperaos que aún hay más. El último mensaje nos lo comenta Eva, dice Ya me han contado lo que la araña te ha pedido, y durante la fiesta de las almas perdidas, ni más ni menos, protesta Eva. No me gusta que me manipulen para poner en riesgo la vida de los guardianes a cambio de Lumen o de cualquier botín, pero me alegro de que todo haya salido bien. Toma, un regalito por las molestias. Si no sale nada bueno de todo esto, al menos he aprendido una buena lección sobre los tratos con la araña. No los hagas. Así que a lo largo de todo esto, básicamente conseguimos lo que buscaba la araña de algún modo. Es decir, supo que a través de los alijos que nos mencionaba antes, porque esto es como algo que ocurre muy detrás de escena, que nos explican a través de estos mensajes, pero sí, la araña está tramando algo, y eso, como os digo, no es todo. Todo esto nos lleva al paso de la aventura que aún no apareció dentro del juego, y del que llevamos hablando desde que se filtró en la base de datos. Dice, ¿Qué hacía la casa de los reyes estudiando la magia de la colmena en las ruinas del acorazado de Oryx? Lo que nos confirma que eso que buscaba de la casa de los reyes, y que habían robado los vex, se trataba de magia de la colmena. Dice, ¿Por qué querrían robarlo los vex? Es decir, ¿Qué les interesa a ellos, la verdad? Y, ¿Qué valor tiene todo esto para la araña? De nuevo, otra muy buena pregunta. Así que, la araña trama algo. Se ha aprovechado de nosotros, y bueno, a ver, más tarde sabemos que nos dará la lente ascendente, que en principio no hace nada, por lo que hemos visto en la base de datos, no es que haga nada dentro del juego. Ya veremos si en adelante lo actualizan para que haga algo, pero sí, es todo muy interesante. Y ahora, ¿Regresará el acorazado? No hay, la verdad, pistas que me hagan pensar que vaya a ser pronto. Vale, mira, quizás el próximo año, porque lo han mencionado mucho en esta aventura, pero esta temporada en particular, la verdad, me sorprendería. O sea, lo hemos visto dentro del juego, como os digo, en la cinemática por error, que había en Destiny 2 al inicio. También vimos en la cinemática de cuando despertaba el viajero que pasaba por Saturno, y nos confirmaron que iban a seguir todas las destinaciones, así que esperábamos ir al acorazado, que aparecía en esa cinemática también. Y luego está todo este diálogo sobre el acorazado, el interés de la casa de los reyes, los Bex y la araña en él, y sí, a saber qué onda. Pero oye, ya hemos confirmado que no se trata de la corte de Oryx 2.0, que era una teoría que teníamos, es decir, si esa corte de Sabazún, esa corte de Oryx 2.0, iba a ser el acorazado del que trataba esta aventura. Así que no es ese, ya veremos... Bueno, a ver, debería ser el acorazado, pero quiero decir, si es algo que veremos dentro del juego o no, así que la veremos. Vale, por ahora es especulación, pero pues eso, os mantendré informados, cómo no. Ahora, esto lo estoy grabando después de haber editado, ¿vale? Cuando ya sabemos cómo comentar el último paso que os he comentado al principio y tal. Como veis, aquí nos dice... Tengo fe completa en ti, nos dice la araña. Parece que has conseguido todo lo que la casa de los reyes habían robado, básicamente, del acorazado, como estábamos hablando antes. Luego, nos dice que a cambio de nuestra descripción, a cambio de lo que estábamos haciendo, ¿vale? Es decir, descripción en cuanto a lo que estábamos haciendo y lo que él está haciendo, nos da este ítem de la ciudad encantada, la lente ascendente, como un trofeo por un trabajo bien hecho, nos dice. Ahora, los misterios sobre qué onda con la araña, qué interés en el acorazado, lo que ha estado haciendo la magia de la colmena que ha robado la casa de los reyes, el interés de los vex, todo eso siguen siendo misterios, y aún más, ¿qué hará este ítem? Creemos que hará algo cuando sea lanzado Beyond Light, pero eso sigue siendo teorizado. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios, pero sí, la araña trama algo, y parece que pronto sabremos de qué se trata. Ahora, ¿qué onda? ¿Han desaparecido las pirámides de Titán, Marte y Mercurio, y es en plan, ¿hemos ganado? ¿Lo estamos consiguiendo? ¿La oscuridad se retira? No, exactamente. Vale, Bungie Help ya ha tuiteado que es un error, es decir, es un error del juego, en el que han dejado de mostrar estas pirámides. Así que, pues eso. Si recordáis, a principios de esta temporada aparecía primero la de Io, luego las otras tres, si no recuerdo mal, sí que sepó que algún error ha hecho que vuelva a aparecer como que solo está la de Io. Pero, como os digo, es un error visual y no significa nada dentro del juego en términos de lore y eso. O sea, de todo esto, se sigue yendo la mierda. Ahora, si nos vamos al lore que traen los nuevos exóticos de Fiesta de las Almas Perdidas, en particular los momificados, que son los que traen lore, nos enteramos de que regresa. O si... Aquí, por cierto, San XIV nos habla un poco, bueno, pues además de sus comentarios sobre Fiesta de las Almas Perdidas, algo más que otras frases, no como para... Bueno, enriquecer un poco el lore del juego, ¿vale? También está bien variar un poco, ¿vale? No es simple tratar temas importantes. Aquí nos menciona, Osiris los había dejado solos en el hangar mientras hablaba con Ikora sobre las pirámides. Y también porque la decoración no era lo suyo. Pero lo más importante, Osiris, está en la torre, ¿vale? Y estaba hablando con Ikora sobre las pirámides. Y no habíamos oído hablar de Osiris desde... Desde que se fue a por esa semilla guiado por las localizaciones que le dio Rasputín, las coordenadas que le envió Rasputín. Y creemos que esa semilla es la que plantó el árbol plateado, de hojas plateadas, ¿vale? De alas plateadas. Así que es un poco confuso, pero esto confirma que Osiris ha vuelto a la torre y está hablando con Ikora sobre las pirámides. Ahora, Osiris está hablando con San XIV. Y por cierto, todo esto entra dentro del contexto de la Fiesta de las Almas Perdidas, lo que significa que se trata de que Osiris ha vuelto, porque es en este evento que está en la torre, dice... Planean evacuar los planetas amenazados. Quieren huir y la preocupación se deloye ante la vaga esperanza de que las pirámides no los persigan. Si lo hacen, lo que ya hemos perdido no se puede comparar con lo que estamos a punto de perder. Y aquí creo que no se refiere a que las pirámides no los persigan cuando habla sobre si lo hacen, sino creo que se refiere a la gente en general, ¿vale? Es decir, a la dispersión de la gente y el que no haya un control de ningún tipo. Luego, más allá, dice... Si la oscuridad se queda con Marte, si se apropia de Mercurio. Y es cuando cambian de tema, ¿vale? De hecho, San XIV le ordena cerrar la boca y lo hacen. Y bueno, es interesante... Bueno, oír hablar de nuevo sobre Osiris, más que nada, ¿vale? Porque hacía tiempo que no sabíamos de él. Y luego, por otra parte, pues el hecho de que está tratando las pirámides. ¿Cómo no? ¿Vale? Porque ya era hora de que se empezase a preocupar por este tema. Que no es que no lo haya hecho antes, ¿vale? Pero al menos ahora tenemos confirmación de que está puesto en ello y que está en la torre con nosotros. El resto de lore no es que sea muy revelador, pero luego pasamos al emblema Consagración de las Sombras. Este se obtiene simplemente completando la aventura de Fiesta de las Almas Perdidas, de Eva Levante, por la que ya hemos pasado en el canal. Lo que tendréis que ir a bungie.net slash rewards, es decir, en el apartado de recompensas de vuestra cuenta de bungie.net para canjearlo. Tendréis link a Bungie Rewards abajo en la descripción y solo tenéis que entrar con vuestra cuenta y reclamarlo si habéis completado la aventura. ¿Vale? Porque está muy guapo el emblema y sí que hay gente que no sabe cómo obtenerlo, ni siquiera que se puede obtenerlo, así que así es como se hace, chicos y chicas. Resumen, Osiris está vivo, ¿vale? Bueno, al menos está con nosotros en la torre. Importantes noticias, cosas que no sabíamos hasta ahora, creo. Que yo sepa, no nos habían comentado nada. Luego, por otra parte, la araña, nos la ha jugado de algún modo, planea algo, trama algo que no nos ha revelado todavía, simplemente estamos especulando el espectro de nosotros y por lo que parece tiene que ver con el acorazado de Saturno, ¿vale? El de Oryx en particular, no se trata del que está en la costa enredada, sino el de Oryx en particular. También habla sobre la casa de los reyes, habla, por cierto, la casa de los reyes está bastante estrechamente ligada a Ultron por varios motivos del lore que ahora no voy a liarme aquí, ¿vale? Pero luego, al margen de eso, también está los Bex, ¿vale? Que a saber qué hacen los Bex ahí y qué les interesa. Y luego, por otra parte, está la magia de la colmena que habían robado, ¿vale? Es decir, qué tipo de magia de la colmena se trata. Es algo más relacionado a Oryx, a Sabazún y qué en general. Así que, sí, muchas preguntas. Y luego está el interés de la araña en todo esto. A ver, la araña es un comerciante, así que igual ha encontrado algo que luego pueda vendernos a nosotros. No sé, no sé, pero creo que son teasers a algo que se avecina. Y no solo a la lente ascendente que sabemos que nos dará a lo largo de este evento, ¿vale? Eventualmente nos la dará, completaremos el triunfo oculto y listo, ¿vale? Pero en principio no parece que vaya a ocurrir nada más. Quizás alguna revelación, ojalá alguna cinemática, pero ya veremos. Ya os actualizaré por ahora. Esto es todo lo que sabemos, ¿vale? Decidme qué os parece abajo en los comentarios. Habéis descubierto cualquier otra cosilla. Checaos otros vídeos. Bendiciones. Recordad el sorteo hasta el 12 de octubre de un envirio exclusivo para los que están en el servidor de Discord de Destiny 2 de Wild Gamer si tienen al menos un rol. Es decir, súper sencillo. Link en la descripción. Más bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias por ver el próximo vídeo! 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 Gracias por ver el video.